¿Qué tal chicos y chicas? Espero estén excelente hoy. Acá les traigo un gameplay de Mortal Kombat 11 jugando la Kombat League. Este gameplay fue grabado hace un rato nomás. Yo soy maestro, de momento la Kombat League y acá me enfrento a un semidios. La verdad que ya me lo había enfrentado y me dio una paliza, pero creo que en este gameplay la verdad que la paliza que me dio es superior. Le voy a dejar el video en la descripción por la duda que lo quieran ver al otro video. Así que ya le mando un abrazo, un saludo y espero les guste el video y los quiero. Desfrendas a una princesa. Round 2, fight! Round 1, fight! Round 2, 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 fight!